El Valle del Bajo Urubamba, ubicado en la provincia de la Convención, está relativamente poco desarrollado. Hay varios pueblos indígenas, principalmente machigengas y ashanincas. La economía es sobre todo forestal. El Bajo Urubamba tiene un hermoso paisaje. Además, cuenta con sus costumbres ancestrales, su tradición y fundamentalmente la hospitalidad de su gente. Los pobladores de la zona cuentan con la afluencia de los ríos Inuya y Tambo, que dan lugar al nacimiento del río Ucayali y aparte del curso principal del río Amazonas, siendo esta su principal medio de transporte. El presidente del Gobierno Regional de Cusco, Ingeniero Edwin Licona Licona, comprometido con brindar calidad de vida a los pobladores, recientemente en un trabajo denodado, entregó embarcaciones de transporte médico fluvial, pequepeques, chalupas y pongueros en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y población en general del centro poblado de Miaría y comunidades aledañas del Bajo Urubamba, distrito de Megantoni, provincia de la Convención. Porque el día de hoy estamos entregándole al sector salud estas embarcaciones, estos equipos fluviales, lo que les llamamos las chalupas, estas embarcaciones que van a servir no sólo para el servicio de salud, sino para vuestro transporte. Lo más importante es que ustedes tengan una vía de articulación adecuada, y esto es el sistema vial. Y tenemos que seguir reforzando adecuadamente estos sistemas, no sólo con estos vehículos, sino con todo lo que ustedes necesiten. Es momento de que todos empecemos a trabajar juntos. El presidente Kuczynski, el gobernador regional, el alcalde provincial, los alcaldes distritales y los presidentes comunales también, todos de la mano, fortaleciendo por sobre todo educación, salud, calidad de vida y todos los otros heces que faltan.